Hola compañeros, aquí estamos en un brincolín que son de mis primos y vengo a enseñarles las acrobacias que pueden hacer y que pueden fallar. Primero pasamos con un primo, llamado, creo que ya lo conocen en el video anterior, Mané. ¡Miren esta! ¡Pada! ¡Coco, coco, coco! ¡No, no me salió! Ok, ahora como voy, van a ver, voy a hacer mi coco. En uno, me estoy preparando. En dos. Y en tres. ¡Coco, coco! ¡Pinche! ¡Ya se ha logrado! Sale amigos, aquí terminó este video, así que ahora díganme en los comentarios qué quisiera, qué primo quisieran que salga. El Manolo, que es el de Playera Gris, Víctor el Chiquito o Max, mi hermano. Y aparte digan sobre qué quieren en el próximo video, Marvel, DC o Star Wars. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!